Música Señor Putezagaú, se jatúma por él Eta ára más ára, aje kape y mora y ju Ongo aje, bope ara, ózul xereza Se isa guay, ture uva, iñangue, koine, xe nibe Añezu atupanoi, año guay, xeñe boe Tau aje, bepe y me jape, tu isa bebañu a Daiporipen, xe guay, ome, eba, cununcú Tu pasime ayer ure, tare, cope, a guapé Música 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 Gracias por ver el video